Ella es la maestra Michelle Roma, docente en la escuela secundaria número 5. La maestra ejerce su profesión con mucho amor a los alumnos especiales como Luis Ricardo. Luis Ricardo se quería participar ahí más que nada, pero sus compañeros como que les daba mucha vergüenza y él pues se notaba muy animado y todo eso, y ahí dije yo pues si yo puedo participar, pues que bueno. Y ya, y si me dijeron que sí, y ya pues él estaba muy contento de que yo iba a participar con él y que él podía ganar. Fue muy impresionante al momento de ver todos los comentarios positivos para Luis Ricardo y para mí, pues la verdad es increíble todos los números que están ahorita. Él es Luis Ricardo, un niño especial que uno de sus sueños este 14 de febrero era participar en una actividad de su escuela para ganar unas entradas y visitar las salas del cine. Sin embargo, el requisito para participar era tener una pareja en el concurso y votar por ella en redes sociales. Tristemente Luis Ricardo no tenía pareja, pero gracias a su maestra Michelle pudo participar. En redes sociales su caso se hizo muy conocido en la sociedad cajemense, la cual mostraron su apoyo y cariño para cumplir el sueño de ir al cine en este día de San Valentín. ¿Tú solo te inscribiste y la maestra qué te dijo? Dijo que sí. ¿Que sí quería participar contigo? Sí. ¿Y qué se van a ganar? Un boleto, cine. ¿Tú conoces el cine? Sí. ¿Y has ido al cine? A veces ya no. Es importante mencionar que el tema de la inclusión en las escuelas es pieza clave hoy en día, ya que en internet existen tantos casos de bullying en el área académica, tanto de docentes como alumnos. Es por ello que hoy reconocemos la increíble labor de inclusión de la maestra Michelle Román. Informó Ariel Quiroz. Somos Tribuna.